Hola a todos, bueno un saludo especial a todos los participantes del encuentro y unas felicitaciones a la organización por todo el esfuerzo que significa organizar un encuentro como este donde la poesía nos reúne. Muchas gracias, muy agradecida por la invitación y también un gusto estar, aunque más no sea de este modo virtual, ahí con ustedes.